Hoy en Mundo Tech, donde la tecnología es parte de la nueva tendencia en cuanto a movilidad, vamos a comenzar, como siempre, hablando de todo un poco. Dirigido para el mercado local en Japón, Toyota, ha presentado una solución para el intenso tráfico de las grandes ciudades. Se trata del nuevo Toyota Cepot 2021, un minúsculo vehículo urbano para dos personas que será dirigido en un principio para los gobiernos locales, organizaciones y usuarios corporativos, mientras que para los usuarios particulares estará disponible recién a partir del 2022. Este nuevo producto se presentó por primera vez en octubre del 2019 y a partir de este año está disponible en Japón, donde existe una gran demanda de estos pequeños y simpáticos minicars. Honda presentará un filtro que protege a los ocupantes del COVID-19. Se trata de un accesorio que debutará en Japón y que promete luchar contra el coronavirus de forma efectiva. La división japonesa de la marca ha anunciado este producto con el objetivo de ayudar en la lucha contra el COVID-19. Su instalación es muy sencilla, ya que se instala en la parte superior del filtro de aire de la cabina y funciona como una mascarilla para evitar la propagación del virus. Honda explica que este accesorio es capaz de atrapar las gotas del coronavirus con su superficie especial, reduciendo su forma y dañándolas en el proceso. La tecnología utiliza un tratamiento de conversión química de fosfato de zinc que también se emplea para prevenir la oxidación de los vehículos. En un comunicado de prensa que detalla la estrategia de Hyundai Motor Group para el 2021, el fabricante de automóviles ha anunciado oficialmente que este año debutará un crossover Genesis a batería junto con un crossover eléctrico de la marca Kia y la versión de producción del concepto Hyundai 45 con el sobrenombre de IONIQ 5. Los tres vehículos eléctricos se basarán en la nueva arquitectura eléctrica dedicada de la firma surcoreana llamada Plataforma Modular Global Eléctrica. Parece que Foxconn está aportando mucho en estos tiempos. La startup China Byton dijo que la compañía conocida por fabricar iPhones compartirá su experiencia y tecnología de fabricación y otros recursos industriales para darle vida al subdenombre M-Byte Foxconn. Reveló previamente los planes que tienen para crear su propia plataforma de automóviles eléctricos, por lo que tal vez haga algo más grande que una simple asociación cliente-provedor entre las dos compañías. Cuando el M-Byte salga a recorrer los caminos, se planea ofrecer dos opciones de motor, un modelo con tracción trasera y una batería de 72 kWh con una autonomía estimada de 360 km y uno con tracción total que incluye una batería más grande de 95 kWh para un alcance estimado de 435 km. M-Byte Foxconn